¿Ya la escuchaste? Tiene un chingo de ritmo, tiene un chingo de sabor y este tema para todos aquellos que han sufrido, que han llorado por un amor. Para aquellos que se les fue el amor de su vida, se llama SINTO AMOR. Sabor. Este tema para el pollito, el niño Luqui y todos mis primos sin amor. ¿Cómo dicen primos sin amor? ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué sabor? ¿Sabor? Escúchala papá. Vámonos a la cumbia. ¿Sabrás? ¿Sabrás o papá? Escúchala. Es el hueso para Michelle y Chelita, toda la banda famosera de Tascala y de Puebla. Esa fortaleza, sí señor. ¿Algo que? ¿Sabroso? 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 Para producción es Diego, el famoso licito poderoso TNT. ¿Sabroso? 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 ¡Qué chula trompetita! ¡Qué chula trompeta! ¡Échame la trompeta, papá! Este tema para mis suegros, se lo hicieron con las botas de Don Gato ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Escucha la letra! ¡Dame mis quinteros a paquete! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ya pasamos discutiendo todo el tiempo! Y ahí llegó el José Pachocos, el famoso Pacheco ¡Para ti yo pasé en 37! ¡Ese era Miguel Adán! ¡Ese era la Chicharrona con el Mani! ¡Ese era el Chicharrona con el Mani! ¡Ese es poche a su querido Yoska! ¡Para acá, el famoso Pachitos! ¡Dame el sol o con quien! ¡Sabor! ¡Ven! 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 ¡Aquí se nos dejó tu amor! ¡Sabor! ¡Cum cum 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 cú! ¡Porque eres rico! Sabroso Báile la polla, pollo Y todos los primos sin amor Oigan bien Escucha el sentimiento papá Porque digan lo que digan, hablen lo que hablen Esta noche a ti diablos, po-po-po-po-po-po-forever Santa María Cuyucas Ese cholo y ese chucha y el Omar de Charlie y el famoso chino ¡Toda la banda con famoso! ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué sabor? Los piratas ¡Cuándo está guapa! Sabroso, sabroso Chaco Yes Esas chicas queeners Famosa Camila, bebé Esta noche los mejores sonideros Chaco Yes, bebé Contigo Llegaron primos banks Y ya llegó el famoso Chompita La señora Carmen, la pequeña Yuse Su hermanita Irina y los malditos lamineros de Zamiki Para el mambo y de Chompita es el Fomazo Ráfaga Es Salón y el Piquí Y todos los primos banks con el famoso Sabrazo Sabrazo, sabrazo Hoy que no compramos saludos porque así sabemos pensar Por eso esta noche Deben ir más a apoyar Ya llegaron los famosos morritos Chepi Sí señor Con paposa hasta el final Sabrazo, sabrazo Sabrazo Si estoy contigo La pasamos discutiendo Y ya llegó la compañía de Ría Lupita Donde hacen las mejores donas El Fomazo Max Échale el sabor El Fomazo Maluki Toda la banda de la nueva y mi bandota desde libres Para la campana de la zona Y ver más a Mari Morales Aparte de chula y guapa que más Sabrazo, sabrazo Báilame de la masa chona La chona de Amozón Esta noche se ve para siempre con quien Sabrazo, sabrazo Y en tu gran vacío El Fomazo Poderás el movimiento Bebé Sabrazo, sabrazo Báilame de la poñita Y el Fomazo Que, 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 que Que sabor, cumbia Que sabor, cumbia Que sabor, cumbia Pero que Sabrazo, cumbia Where the people Que Gotimiento No estás comido Ya llegó San Nieves Morelos Esta noche para mi niñote El malandro Esta noche para Chis y José El famoso Riggi El pestañas Toda la amistad vagabunda con quien Sabor Es el chelito Santillagas jorreme Sabrazo Sabrazo papá Sabor Ese va lo más nuevo Lo más exclusivo Venga, venga, poderosa Ya llegó la famosa plaza a la grifa Esta noche para mi hermosa Chela Chelita Para Chugui Chocoleo El barucha nuevo boxe Y el 13 veces y señor Sabra Tema para mi hermano El famoso Jorge Tomando más a Ceci ¿Voy con quién? Con caricia Cuando frío Quiero tener Ya nos acompaña Para la bandota Los cachorros De formando El famoso pez Es el mesengüero Puma El famoso Brian Monta De posa reina Sí señor Mi compadre May Que ya nos acompaña Toda mi bandota De antaño ¿Con quién? Sabra Es el chelito Y se moda China Organización Sacudita Estadeo De los siglos Mayor Oriental Puebla De cenices Y su amor La china Y el famoso Siempre amor 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 Sabra Sabra Vuelve Para mi papá Y me vas a China A parte de chula Y guapa Que más Esa noche Maripa Martínez de Petzala Que es Puro famoso A la verga Compa Para todos los cuervos San Pablito Z Toda la vivana Poderosa Para el DJ Iván Y ahí